Cuenta la ley en cierta ocasión que esta persona hizo esto y dice que agarró la Biblia y dijo Dios háblame por favor en este momento porque había escuchado que el Espíritu Santo habla y dice dirige mi mano porque necesito una palabra de parte tuya terminó en Mateo 27.5 que dice entonces Judas salió y se ahorcó dijo no puede ser hubo algún error se me fue el wifi o algo por el estilo necesito escuchar de Dios dice que lo volvió a hacer agarró la Biblia y dijo hoy si Dios en esta ocasión háblame si me vas a hablar y dice que terminó en Lucas 10.37 que dice ahora ve y haz lo mismo lo intentó una tercera vez porque hoy si Dios la vería en esta ocasión y terminó en Juan 13.27 que dice lo que vas a hacer dije hazlo pronto el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios pero lo hace en un contexto no de galleta de la fortuna no como superstición sino que lo hace en un contexto de relación invitándote a acercarte más invitándote a conocerle más Dios Gracias.